Ya está el transporte de los ciudadanos. Esta es la situación que hoy se observa en las principales vías de Marinilla. Las imágenes evidencian el inminente riesgo que afrontan los conductores que transitan por una de las calles más importantes de la municipalidad. El deber ser es que estos animales tienen que estar dispuestos en un lugar adecuado. De no ser así, las autoridades del municipio deben tomar medidas al respecto, seguramente a través de multas y llamados de atención a los dueños de los caballos. Aseguran que han puesto denuncias verbales y en muchos casos las autoridades atienden el llamado. Pero muy pronto los animales regresan a causar daños a los jardines de los barrios. Es un peligro para los niños que de pronto salen y los aporrean estos animales. El malecón turístico de Marinilla, uno de los lugares más atractivos del municipio y su ciclorruta, también se han visto afectadas por la constante presencia de excremento. Yo le pediría a la ciudadanía que tengamos el valor civil de denunciar con nombres propios a los propietarios de los animales, porque mucha gente sabe quiénes son, pero no denuncian con nombres propios. Los animales que son detenidos se ubican en un espacio dispuesto en la feria de ganado, pero los viernes se deben dejar salir para dar paso a los semovientes que serán comercializados. Según la Secretaría de Tránsito, en lo que va corrido este año se han presentado tres accidentes a causa de estos animales, pero aseguran que hay muchos más que nunca fueron reportados. Para Teleantioquia Noticias, Daniel Villegas, conectado desde Marinilla.